Bueno, se están desarrollando los Juegos Criospenses de Atletismo, que en este caso son para quinto hoy a la mañana y a la tarde para sexto. Y participan todas las escuelas, más algunas acá de alrededor, digamos, de Crespo. Bueno, ¿y el objetivo cuál es de estos juegos? El objetivo es un evento que se reúne todas las escuelas para que ellos compartan una mañana, conozcan chicos de las distintas escuelas, traten de competir entre sí. No hay un ganador, no hay un premio para nadie, pero tratan de pasar un día entre todos. Bueno, ¿y las disciplinas, las instancias que tienen que ir sorteando, cuáles son? Bueno, hay distintas carreras y además lanzamientos y saltos. Y a lo largo de la mañana van pasando por cuatro pruebas, que pueden elegir hacer las cuatro o las que ellos quieran. Además, termina el día con una aposta, que es una carrera por grupos, donde cada escuela va presentando distintos equipos, bueno, y participar en el único evento que se hace por grupo, digamos, que ellos pueden competir por grupo. ¿Se hacen habitualmente estos juegos? Todos los años, hace unos cuantos años, no sé hace cuantos años, pero hace bastante, sí. Ya más de diez años seguro que se están haciendo. Bueno, y hablamos de muchísima cantidad de chicos, entonces, que van a pasar hoy, ¿no? Entre la tarde también. Sí, alrededor de cuatrocientos alumnos seguro. Y ya se hicieron para cuarto grado la semana pasada, el martes pasado, y esto en realidad estaba programado para el jueves, que por la lluvia se suspendió y por eso estamos hoy acá. Claro. Bueno, y por ahí detectar, ¿no?, algún potencial deportista de la ciudad. Sí, estábamos tratando por ahí de incentivarlos a los chicos a que después fuera de la escuela pueden elegir el atletismo, como hicimos el torneo de volei. Todos los años se hacen los juegos dentro de todas las escuelas de volei y de atletismo. El volei ya lo hicimos en septiembre y, bueno, siempre se trata de invitar a los chicos a que sigan el deporte. ¿Y los profesores que están coordinando, quiénes son? En cada encuentro se divide, cada encuentro lo organizan dos escuelas. En esta oportunidad lo organizan la escuela 70, San José, y la escuela 203 Guaraní. Sí, y todos los años vamos cambiando. Bueno, así que en un ratito ya van a terminar, o al mediodía y a la tarde, ¿a qué hora arrancan? Al mediodía terminamos con cuarto y a las... quinto, perdón, y a la una, a las 13 horas, ya viene sexto, hasta las 16 horas. Bueno, un día espectacular les ha tocado hoy. Sí, la verdad que sí. Muy lindo.